Muy bien, pues es un tema de esos que parece que carecen de importancia, pero todo lo contrario. Me parece que cada vez tienen más relevancia en la sociedad y es fundamental para que hagamos conciencia de cómo debemos cuidar mejor el sitio en el que vivimos. Una noticia, un reportaje más que una noticia, de hecho de nuestro compañero Rubén García Bastida en el diario La Verdad, que podíamos leer el pasado martes, que a mí particularmente me ha llamado la atención cuando me lo propuso Débora como tema para el programa y el título del reportaje ya es interesante. Dice, las barreras del dinero en la región de Murcia. Los vecinos, dice Rubén, los vecinos de la calle más rica, la recientemente peatonalizada Alfonso X el Sabio de Murcia, casi se duplican los ingresos de la más pobre situada en el barrio cartagenero de Los Mateos. Empieza haciendo un pequeño esbozo en la información donde dice, lo leo rápidamente y si os parece ya comentamos, unos pocos metros pueden marcar un abismo en la calidad de vida de los vecinos de la región. Murcia se revela como una autonomía de altos contrastes a la vista de los datos de renta media del Instituto Nacional de Estadística. Los vecinos de la calle más rica, situada, como decía al inicio, en la capital, casi se duplican los ingresos de la más pobre, que se ubica en Cartagena. El informe cruza los datos de la agencia tributaria y del último padrón. El mapa resultante es una foto fija que retrata los bolsillos llenos y vacíos a lo largo de toda la comunidad y los sitúa con precisión sobre secciones censales, que son pequeñas áreas geográficas de entre 1.000 y 2.500 habitantes. El mapa interactivo que acompaña estas líneas permite que el lector consulte los resultados calle a calle. Es curioso, ¿no? ¿Qué lectura hacemos de un estudio como este? Pues la lectura que yo hago es que en aquellas zonas donde la renta media es más alta, pues tienen mayores recursos y mayores servicios. Y en las zonas donde están al lado, pues cruzan la calle prácticamente, los servicios son menores porque su renta es menor. Y así lo podemos extender a diferentes barrios de Murcia, pedanías sobre todo, y muchas zonas que realmente las administraciones deberían favorecer a todo el mundo con los mismos servicios, por ejemplo, el transporte, etc. El transporte es otro caballo de batalla. Es complicado porque yo creo que estas zonas deprimidas, como es la de Los Mateos, que a todos nos suena o todos la hemos visto, es complicado que salgan de ahí. Es decir, yo creo que a gente que vive en Los Mateos le cuesta mucho salir para adelante precisamente por lo que dicen. No llega transporte público, no hay comercios. Me imagino que en estas zonas donde hay mayor renta per cápita, pues están las mejores tiendas, los mejores comercios, mejores caparates. Entonces, claro, yo creo que es un círculo vicioso que es complicado, la verdad, de romper. Sí, a mí me sorprendió bastante la noticia. No desconocía que se agrupaba la renta por distintas localidades y creo que independientemente de la zona en la que cada uno vive, se debe de tender o las administraciones deben tender a equilibrar y repartir muy bien esos servicios para que todos los ciudadanos se puedan beneficiar de todo, como ha apuntado Susana. Tanto transporte público, actividades de ocio, culturales, servicios de todo tipo. O sea, creo que el foco ahí debe estar en intentar que esos servicios lleguen a todos sitios para que independientemente de donde uno tenga la suerte o la desgracia de vivir, pues que pueda vivir lo mejor posible. Bueno, no es cuestión de suerte, es cuestión de money. Pero la segregación es algo que existe, va a existir siempre. Es decir, siempre hay agrupación por este tipo de forma de vida y siempre va a haber exclusión. Bueno, está claro, a mí me ha chocado, bueno, que en realidad lo he visto, que es la zona del Morales, que está prácticamente al lado de Alfonso XIII. Y uno de los factores es el tema de los edificios. Es decir, si no renuevan la infraestructura, se suele desplazar la gente. Aquí está pasando que se están desplazando incluso a las afueras, la zona de Ronda Norte, la zona del centro, como no, la está renovando. Y eso, otras ciudades han ido por delante y ya lo han hecho, y se está desplazando. También un poco de concienciación colectiva, ¿no? Es decir, con las escuelas sí que hay un cierto reparto, pero los padres son muy reticentes a que, por ejemplo, los niños de zonas más bajas, por decirlo de algún modo, vayan a sus escuelas. Todo esto están arrincorando y las administraciones tampoco hacen gran cosa. Pero no solamente eso, desde un punto de vista delictivo, es que además los sacan fuera de las ciudades. Ahora mismo tenemos el problema con la FAMBA, por decirlo de algún modo, que está dentro del núcleo urbano. Pero, vamos, lo normal es que hay unas viviendas de protección especial a las afueras y hay unas barreras tremendas afuera. Es una cuestión más de base, no tanto arquitectónica, el acabar con ese tipo de exclusión. Pero es muy difícil también salir de ahí. Entonces, este tipo de diferencias se unen, ¿no? Se van atrayendo y, por eso, los comercios, pues, ¿qué quieres? Que tu negocio vaya bien, pues no te lo vas a llevar a la zona… Y es un modelo que se repite en todas las ciudades, que no es exclusivamente de Murcia. Eso lo vas a encontrar en Madrid y en cualquier otra ciudad. Y, respecto a lo que decías de los colegios, pues, evidentemente, teniendo en cuenta que tenemos, donde más colegios concertados tenemos, pues, evidentemente, la gente decide, bueno, por una parte también lo entiendo, donde quieren que estudien sus hijos, con lo cual determinadas zonas o determinados colegios se quedan, al final, con una exclusión social que, bueno, que eso también, pues, se debería de evitar. Pero, bueno, que sí… Pero parte un poco de ese estima y el rechazo de la sociedad, de decir, a ver, es que son niños, no han elegido dónde han nacido. Habrá que darle un tipo de atención especial por parte de todos para que no se siga repitiendo todo eso. Bueno, la gente prefiere mirar por otro lado, me voy al barrio bonito que tiene mejores jardines y miro para otro lado y hasta no son realidades que nos interesan. Yo es que con este tema me indigno. Claro. Pero es que es así. Bueno, y pasa también con Vistabella y La Fama, que es igual, quiero decir, es una zona un poco más progre de Murcia, donde hay unos determinados servicios y te cruzas la calle y la realidad es totalmente diferente. Bueno, así el ayuntamiento hace bastante por mantener las zonas bien. Yo la abarco siempre en La Fama, cuando voy al centro y no pestañeo, no me da igual. Y la verdad es que intentan tenerlo bastante bien, a pesar de que luego allí la gente hace todo lo contrario. Pero si evitas un poco ese deterioro urbano, también se evita un poquito. Pero en ese aspecto el ayuntamiento, por lo menos la parte céntrica sí, pero luego te vas al Espíritu Santo, por ejemplo, y ahí da el aspecto totalmente distinto. Bueno, Rosales. Bueno, hay determinadas zonas de Murcia. Es un tema, desde luego, conflictivo. Creo que lo que ha dicho Ismael respecto a la segregación siempre ha existido y, pues, desgraciadamente va a existir siempre. Es prácticamente inevitable, ¿no? Quién sabe, quizá con el tiempo. Bueno, quería comentarlo, quería comentarlo, porque se genera mucho conflicto y polémica y me da la sensación de que sería un tema apropiado para tocar. Así que nada, un acierto por parte de mis compañeras. El siguiente tema ya no es que genere conflicto o polémica, es que es un tema que nos pone los pelos de punta a todos, yo diría. El próximo 25 de noviembre, o sea, el lunes, el próximo lunes se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y la Consejería de la Mujer ha presentado una campaña con motivo de este día, una campaña realmente agresiva, yo creo que habéis visto la noticia, ¿verdad? Una campaña donde se ha producido un spot para redes sociales, seguramente también para las televisiones locales y regionales de Murcia, en el que vamos a escucharlo, prefiero escucharlo antes que contarlo yo. Si os parece, vamos a escuchar, es un spot, lógicamente, no tenemos imagen, pero sí el audio creo que es lo suficientemente contundente como para captar el mensaje. Zorra, inútil, asquerosa, no vales para nada, te lo mereces. ¿Te duele escucharlo? Pues imagínate vivirlo. La violencia machista la sufre la mujer, sus hijos, sus padres, sus hermanos y amigos. Es impactante, desde luego. Ahora hablamos del anuncio. Me dais vuestra opinión, ¿qué os parece que una consejería, en este caso responsable, dependiente de un gobierno regional, ponga en marcha una campaña de este tipo, como digo, tan agresiva, y donde se palpa el dolor, donde se percibe, sin necesidad de ser mujer, evidentemente, que yo creo que también era una de las cosas que buscaban. El día 25 de noviembre, ¿creéis que dejará de celebrarse en algún momento, y es la pregunta para la mesa al completo, ese Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? ¿O se quedará al menos como, mira, lo seguimos manteniendo para recordar que existió, pero ya no existe la violencia contra la mujer? ¿Qué pensáis? Hombre, yo creo que, como decía antes, y más con la otra cuestión, lamentablemente existir va a seguir existiendo siempre, pero también es cierto que se está trabajando mucho, y yo creo que bien, de nuevo, para concienciar un poco a toda la población, pero es algo intrínseco al ser humano que eso, lamentablemente, va a seguir existiendo. ¿Y qué es intrínseco al ser humano? Bueno, el tipo de violencia, violencia entre nosotros mismos, el ser humano es un ser que valga la redundancia, que siempre está acostumbrado a pelear consigo mismo, es que es así, el lobo es un lobo para el hombre, o sea que creo que eso va a seguir existiendo siempre. Yo tenía esperanzas. ¿Tenías? Tenía esperanzas, ¿no? La cosa apuntaba bien, pero he visto los resultados electorales, he visto las campañas que hay y tal, o no campañas, me refiero, políticas, pues la cosa desde mi punto de vista ha cambiado bastante. En el momento que se niega que exista la violencia machista, yo ya, ahí ya me he quedado perpleja. Hablas por los resultados de Vox, entiendo. Sí, claro, ellos afirman así rotundamente, que no es así, ¿no? Cuando sí, claro que existe. Y bueno, lo puedes ver en las cifras, tampoco hay que estudiar una carrera para darse cuenta de este tipo de realidad. La violencia de género, la violencia machista, llamámoslo como queramos, este tipo de campañas vienen muy bien, han servido muy bien en los accidentes de tráfico, para concienciar para el tráfico, y hay que ser rotundo y decir la verdad, ¿no? Para que llegue un poco a un que sea explícito y violento. Pero aún así, todavía queda mucho más que hacer a nivel socialización desde las primeras bases de lo que es esta violencia, ¿no? Está muy bien que se conciencia la gente, ¿no? Porque así ya, oye, hemos llegado a ese punto de que si vemos una pelea entre uno y una mujer por la calle, la gente se alarma hasta hace 10 años, creo que eso ni ocurría. Hace 10 años, era impensable. Pero impensable, ahora por lo menos nos echamos la mano a la cabeza y todo esto hace que este sistema de expectativas sociales, pues, cuente con el hecho de que se va a rechazar ese tipo de conducta, hasta ahí bien. Pero considero que sigue siendo más bien estructural y que todavía tiene que implantarse aún más a nivel en colectivos de riesgo específicamente y que el hecho de negar de que esto existe no está haciendo dos pasos para atrás y está enfrentando y, desde mi punto de vista, mal asunto. O sea, que no tienes esperanzas de que algún día el 25N deje de celebrarse. Pues no lo sé, la verdad. Yo sí tengo esperanzas, espero que lo vea, de que llegue un momento en que esa igualdad existe y que sea real. Aunque, como decía él, pues el ser humano tenga ese componente de... Bueno, pues... Dañino. Sí, dañino. Ha habido un cambio generacional por la parte que me toca con la edad que yo tengo de cuando antes no se comentaba nada, había determinadas cuestiones que no se decían y no se podían decir y se decían y no se le daba importancia y ahora ha cambiado todo, como decía Inma. Si tú ves una agresión, llamas a la policía o intentas interceder. La gente denuncia más este tipo de historias. Evidentemente que trabaja muchísimo más. Hay que denunciarlo y hay que seguir trabajando. No, pero yo espero que la mujer y el hombre llegue un momento en que sean totalmente iguales. No tiene sentido pensar que la mujer es inferior a surdo en ninguno de los planteamientos. Y luego también creo que el empoderamiento de la mujer o esta, en cierta manera, que esté un poco de moda, que, bueno, estas cosas a mí no me gusta decirlas, pero bueno, es así. Lo que yo veo es que muchas veces determinados hombres machistas se sienten como violentos ante esta nueva realidad de la mujer que no debería de ser así. Entonces, se sienten como agredidos. Y hay mujeres que también se sienten como agredidas. Claro. Exactamente. Y claro, si en la casa, por ejemplo, tenemos una pareja que es machista, pues ya en la casa ya tenemos un problema con la educación de esos niños, aunque en los colegios se trabaje este tipo de historias respecto a la mujer. Entonces, bueno, señores y señoras, todos somos iguales y hay que luchar por eso. Punto. Déjame que apunte un dato. Hace un par de años me comunicaron que en la región de Murcia el motivo principal y mayoritario de que las chicas adolescentes tuvieran depresión es que los padres favorecían a los hijos varones. Claro. ¿Quién te dio ese dato? Me lo dio una profesora de psicología en el máster que trabaja en la risaca que lleva a la gestión de los niños que han sufrido abusos y agresiones y me quedé... ¿Y decía exactamente? Decía exactamente que la eterna mayoría de adolescentes chicas que tenían depresión la causa fundamental era que los padres prevalecían al hijo varón sobre ellas. Esa situación de desigualdad les producía ansiedad y depresión. Esa era la razón mayoritaria. Es un dato terrible, ¿no? Terrible para que veamos que es una cuestión de base muy estructural. Yo no quiero perder la esperanza pero creo que todavía queda mucho por recorrer porque a la vista está lo que la gente ha votado y lo que la gente piensa. Yo estoy a favor de todo lo que se haga en contra de la violencia de género. Todo el mundo debe tomar cartas en el asunto. Es súper importante que desde todos los ámbitos de la sociedad se conciencia se sensibilice se promueva cada vez hay más visibilidad cada vez hay menos silencio cada vez hay más lucha cada vez hay más mujeres que antes toleraban o antes aceptaban ciertos comportamientos y ahora dan el golpe en la mesa y dicen no. Entonces creo que hay un avance muy importante pero efectivamente hay otra realidad de estadística y de números que nos dicen que pese a todas las campañas y pese a toda la información sigue habiendo mucha violencia y yo como siempre en este debate me lo llevo todo a casa decir que también en casa hay que ser muy consciente de cómo hablamos cómo nos hablamos qué decimos qué ejemplo damos qué comportamientos tenemos y desde ahí pues intentar prevenir todo lo posible e intentar también generar una autoestima en esas niñas que luego van a ser unas mujeres unas futuras mujeres para que no acepten que todo vale y trabajar para el que se incorpore ahora a la radio pues por contextualizar se refiere Gabriela con lo de que se lo lleva todo al terreno de la casa porque ella tiene una nena de dos años y medio y entiendo que lo que ha querido decirnos básicamente es que en su casa intentan dar el mejor ejemplo posible precisamente para que la niña crezca del modo más adecuado está bien pues mucha gente se incorpora ahora han entrado al twitter han visto un enlace y han dicho oye ¿qué están diciendo? vamos a darle y están escuchando ahí en ese momento y dicen ¿por qué ha dicho eso Gabriela? bueno pues ya lo saben no lo saben